Ay, hola a todos mis corazones, pues acabamos de venir de los terrenos, hoy no hemos organizado muchas gracias, no hemos organizado mucho, pero tuvimos que venir de super afán, porque pues no sé, llamaron a Sebas, mi mamá llamó que estaba aquí, que algo pasó, no sé, no no sé, entonces que algo pasó, que algo me cae, pasó, entonces pues vinimos, no sabemos qué pasó, entonces pues estamos aquí, pues mi mamá dijo que iba a venir, entonces pues nosotros nos vamos a acostar a dormir, que nos va a juntar la super madrugada. ¿Todos recuerdan el clavo? Sí, yo lo recuerdo perfectamente. Perfecto, entonces empecemos. Ya, 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 equipo, hay que recoger los clavos, el señor me dijo que ya iba a llegar. Y llegó FLEX, dije. Así hizo tu entrega de nombre para la señorita... ¿Emi? Ah, sí, es aquí para la señorita Emily, dice. Perfecto, eso se echó un mercedor. Ah, necesito la firma mayor de edad. Ah, ¿cómo se atreve? Ya casi cumple 17, déme ese pedido. No le puedo dar el pedido. ¡Qué me lo dé! ¡Que no! ¡Que sí! ¡No! Oh, oh, esto no suena nada bien. No suena nada bien, vamos a ver qué pasa. ¿Emi? ¿Emi? ¿Qué estás haciendo? No, déme lo que no, que sí, que no, que sí. Ok, 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 paren los dedos, por favor, Amy, tú, entra a la casa. Si yo soy mayor de edad, si quiero le muestro a mi celular, uno no se preocupe, que el niño es más madre lo educado. ¡Va le educado a usted! Ok, ok, Amy, vete, 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 vete. Ah, sí, me puedo dar el pedido, tengo que hacerme en algún lado. Sí, aquí. Sí. 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 Perfecto, muchas gracias, adiós. Adiós. ¿Quién me dejó su esfero? Bueno, pues un regalo de la tierra. Ahora lo voy a guardar. Oh, pero qué problema con esa señora. No, fijo, ahí se empezó. No, no, no te preocupes, Amy, vamos, vamos, vamos y organicemos esto. En primer lugar, lo que hay que hacer es mover todos estos sofás, Sebas, así que... Oh, no, 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 sospeche que dirías eso, por eso contraté profesionales. Y llegarnos. Ahora sí, buenas tardes, pasen. Oh, sí, yo voy a necesitar hacer un buen trabajo y ejercitarme de paso. Wow, 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 la paga es al final. Yo creo que debería pedirle al principio, rico. Ana, Ana, te preocupes, vamos. Ok. Vengan, acompáñenme por aquí. Necesito que muevan todos estos sofás para poder hacer una bonita decoración con esto. Hola, vamos a... No vemos cosas, pero no somos los decoradores, no, 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 por eso tiene que encontrar los decoradores, nosotros no pensamos hacer la decoración. Todo lo que les digo, ahora empecemos a mover esto. Ok, los decoradores somos nosotros. Perfecto, ahora a mover todo esto, todo esto donde lo voy a poner. Sí, necesito que lo pongan todo aquí en este estudio. Perfecto, ahora empecemos. ¿Estar a revisar también? Déjeme pensarlo, sí, por favor. Ay, ok. Ay, listo, señor. Perfecto, ahora me pueden ayudar a poner las mesas. Ay, está bien, vamos, Elena. Ay, yo creo que no puedo más. Ay, no sé, José, Elena, solo estoy, no trabajamos más por hoy. Ah, sí, perfecto, necesito que me ayuden. Ay, sí, ya casi llegan las mesas. Les quedó perfecto, chicos. Muchas gracias por la ayuda. Ay, ay, sí, qué trabajado que hemos hecho. Ay, ay, adiós, no me paden la cuenta. Ay, yo no puedo ni respirar. Ay, pues gracias, chicos. Les quedó esto hermosísimo, pero divinísimo. Los acompaño a la salida. Ay, no, yo no puedo ni caminar. Ay, vamos a tener que pedir un taxi. Ay, que yo ya lo pedí. Ok, chicos, gracias por venir. Ay, pero ¿dónde está el taxi? Ay, míralo, está ahí, que se va, que se va, que se va. Ay, no, alcánzalo. Ay, menos mal, lo lograron alcanzar. Hubiera que he tenido que pedirles otro. Bueno, chicas, ustedes se encargan de la comida. Yo me encargo de eso, Bid. Perfecto, nosotras nos vamos a encargar de la comida. No sabes qué, más bien yo me voy a encargar a llamar a los invitados. Me gusta más ese plan. Sí, amor, tres, amor. Sí, mamita, paremos la comida. Entonces, ¿esos para quiénes son? Para los bellizos, hija. A tu hermano Simón le gusta más la salchicha y a tu hermana Rosita. Ay, no, yo sé más mal que confundo más los nombres. Ay, ¿cómo era que se llamaba tu hermana? ¿Te refieres a Flor? ¿Te refieres a Flor, cierto? Oh, sí, es a Flor. A tu hermana también le gusta más la salchicha, así que estos dos son para ellos. Perfecto, los voy a ir poniendo en la mesa. Para Flor y para Simón. Perfecto, ahora creo que a mí me gustaría más pollo. ¿Y tú, Emi? Ah, creo que yo quiero salchicha. Perfecto, entonces un pollo y una salchicha. Perfecto. Toma para mí y para Emi. Perfecto, entonces los voy a ir poniendo aquí en la mesa. Perfecto, ¿y tú qué quieres? Ah, yo creo que quiero pollo. Perfecto, yo creo que a Sophie también le gusta más pollo. Perfecto, entonces aquí sale un pollo y otro pollo. Un pollo y otro pollo. Perfecto. Entonces para mí y para ella ahorita vemos cómo nos organizamos, pero por ahora voy a ir solamente poniendo los platos en la mesa. Entonces para ella, perfecto. Perfecto. Ahora, ¿quién más hace falta? Rosalín. ¿Quién es Rosalín? Esa mejor amiga Sophie. Oh, sí, 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 sí. ¿Y a qué va a preferir? Ella ya me escribió que quiere pollo. Perfecto, entonces sale un pollo. Perfecto, entonces este para Rosalín. Perfecto. Este para Rosalín. Perfecto. Ya todo está listo. Amiga, ¿ahora? Acabo de oír un ruido. Creo que ya se ha despertado. Rápido, rápido, rápido. ¿Y tú se ha ido más rápido? Ok, ok, ok. Perfecto, mami. Mientras todo esto vamos a esperar a que lleguen los cimitados. Ay, qué horror. Este timbre no es bueno. Uy, por fin. Perfecto. ¿Te empezamos a ayudar? Vamos a ver. Hola. Miriam, ¿por qué haces aquí? A mí me invitaron. No, no, no te hicimos comida. Mi madre dijo. Mi mami, yo estoy más confundida. Ay, se veía que estoy entrando. Ay, discúlpame, Miriam. Mi hermana dijo que, que, que iba a llegar una tarde Rosalín. Yo tampoco la quedo. Ojo, es que yo me llamo Miriam Rosalín. Oh, entonces pasa si te hicimos comida. Ay. Perfecto. Perfecto. Estamos esperando a... ¿Y con quién van a llegar los riquitos, mami? Oh, me había pensado en esto. No tengo que ir a recoger al jardín. Ya vuelvo, hija. Ok, mami. Perfecto. Ahora, Miriam, te puedes ir acomodándote. Perfecto. Ahora, ¿qué es el de Sebas? Ay, qué confundición con todos estos platos. Ay, creo que es este. Sí. Este es el de Sebas. Perfecto. Entonces lo ponemos aquí todo. La torta. Ay, ¿qué es esto por aquí? Están los regalos. Todo aquí en los regalos. Estos son los regalos que entre todos compramos. Y cada uno lo puso aquí. Perfecto. Y que preguntan cómo hicimos cuatro montagos. Nos compramos. O pues ellos nos compraron dos bocadillas. Y los enviaron de esas direcciones. Y los tenemos. Bueno, los vamos a empezar Miriam Rosalín. Ay, estas cosas quitan mucho. Ay, qué fastidio. Sí, los de mi hermana tienen mucha producción en mis cosas. Perfecto. Entonces este es de mi parte. Este es de parte de Sebas. Este es de parte... Mía. Así, este es de parte tuya. Este es de parte de mi mamá. Este es de los mellizos. Y esto también es de mi mamá. Perfecto. Entonces empaquemos dos. ¿Y cómo vamos a hacer para saber cuál es? ¿Quién y quién es de cuál? Esa es una buena pregunta Miriam. Pues cuando los destape vamos a saber... ¿Ves? ¿Quién? ¿Quién? Sí, esto vamos a empacar. Bueno, ya vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a empacar esto. Trae mi... Cuando los destape, pues vamos a saber de quién es. Y así le vamos a decir. Y ese es el plan. Es un buen plan, ¿sabes? Sí, sí, lo sé. Es un muy buen plan. Ahora hay que terminar de acomodar todos los regalos. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué nos empaca? Bueno, creo que habrá que empacarlo a la antigüita. Ven, pásame papel. Y con estas máquinas no funciona hoy en día. Lo voy a empacar yo. Ok. Ay, no, aquí me he hecho una de sus máquinas hoy en día. No funciona. Mira, el papel era ultra planita y ya se dañó con el viento que hace aquí adentro. Ya que dejé la ventana abierta, pero que se me quedó un poquito. No tengo que hacer un viento y ya se va a quitar los pies. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Qué? Pues, cámbiate rápido, dérriba. Hay que camuflarse bien, cámbiate. Y, y bueno, abajo después. Ay, ya ves, cómo haces para prepararte con el café, con el café. Ya ves, cómo haces. Ya ves, cómo haces para camuflarse y para cambiarte. Y, y ahí, ya ves, qué haces. Está bien. Y ya estamos con los regalos. Ya estamos con los regalos. Vamos, 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 vamos. Ok, ok, ok. ¿Qué es lo que pasó? No, pues no, yo estaba profundamente dormida, así que decidí dormir un poco. El ruido era de los vecinos de al lado. Oh, qué bueno, me hice aquí a cambiarme. Eh, lo de buscar los regalos abajo está trágico, creo que necesitamos de tu ayuda. Ya está bien, fue imposible. Yo primero me voy a cambiar, me voy a tener una ruta bastante interesante. Si quieres, estoy bajando. Ok, voy a ir bajando. Ay, qué ropa me pongo, qué ropa me pongo, tal vez este. Uy, sí, esto es bastante formal, me encanta. ¿Qué pasa? Tal vez este vestido es más lindo, no está muy. Es más bonito, pero no, esto es más formal. Sí, sí, esto es muy placer. Te estaba esperando. Ok, vamos. Bueno, ya estamos aquí abajo. Wow, ya lograste empacar todo. Sí, gasté todas sus municiones de papel para envolver regalos, cinta, hilo de todos los colores. Las saqué del estudio. Oh, perfecto. Y las flores, no las se pueden envolver porque pues ya sabes, no sé cómo y son seres vivos, entonces creo que mejor las voy a dejar así y así se ven más lindas. Tienes razón, mejor dejarlas así. Ahora, ¿sabes dónde está tu mamá? No, con mi escrito y no sé dónde está, que se va demorando. Sí, lo sé. Yo creo que tal vez, no, no sé por qué se me va tanto, solamente no se me va tanto recogiendo a los mellizos. Ay, por cierto, ama, yo invité a una amiga. A una amiga, sí, ella es mi mejor amiga, es del colegio, entonces nos va a querer invitar, ya saben. Pero, pero, tu mamá no está y, y ninguna de nosotros sabe cocinar, ¿qué le vamos a dar de comer? Tú tranquilo, ella se demora en llegar. Ah, no suena bien. Ahora sí sonó. Oh, creo que ya llegó, la voy a abrir. Ven, pasa, mía. Uy, tú estás muy formada, yo, yo debería traer ropa más formada. No, no te preocupes, tú ven, vamos. ¿Sabes cocinar? Ah, no, 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 ya también, podemos hacer tu comida, a ver. Ah, mi mamá, primero que todo, coge un plato, pero este no, este está medio sucio, este está mejor. Ahí, ese plato se cayó, entonces me va a ir perfecto. Yo, pues, coge un plato, coge un poco de huevo, Ah, tal vez pan, también un poco de piña, algo de fruta. Este es un pequeño postre, lo pones esto aquí, y lo pones aquí en la batidora. Lo pones todo en la batidora, así, así, y lo pones todo. Ahí al fondo cabe, hay que cortarlo, listo, ahora lo ponemos acá. Ahí. Y aquí en el licuador echamos un poco de agua, ponemos piña, ponemos un poquito de tostada con huevo, ponemos aquí esto de mezcla, aquí mezclamos esto también, mezclate. Esto no se mezcla. Tal vez hay que ponerle la olla primero, lo ponemos con un poquito de este jugo, lo ponemos aquí a que se cocina un poquito, para que coja sabor, ponemos esto aquí arriba. Tal vez aquí hay que echar un huevo, que también no es rostro, no, tal vez. Ay, sí, sonoría, para que sepa bien rico. Y ahora, vamos a hacerle acá. Y vamos a hacerle acá. Guardamos la licuadora. Uy, ¿qué pasó acá? Ya, 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 ya. Uy, 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 no, tal vez, que también es raro. Ah. Así cogemos la tostadora, esto ya está listo. Lo ponemos aquí en la tostadora. Y listo, ya está bien tostada, y ahora lo ponemos acá, esto también. Sí, perfecto, esto también, ahora con este juguito lo ponemos acá, que se quede bien remojado, lo tostamos bien otro rato, ponemos eso, eso. Sí, entonces aquí esto no funciona, nos viene en el horno, y esto no queda en el horno. Ay, así echamos un poquito, está precisamente lo que estamos, y ahora sí lo ponemos en el plato, y lo ponemos en el horno, un buen rato, esto no lo tomemos. Ay, esto mejor, mejor lo ponemos ahí, perfecto, ahora lo tomamos la tostadora, y esto ya salía perfecto, ahora con esto se revuelve. Se revuelve bien revolvidito, hay que combinar revolviéndolo, así, bien revolvidito. Eso no me queda específicamente como lo quería, tal vez no hace falta más tiempo en el horno, sí, eso es lo que le hace falta. A ver, a ver, y esperemos aquí un tiempo, hay que esperar, hay que esperar. Esto creo que ya ahora lo sacamos de aquí, lo ponemos aquí en la estufa, no creo que le pasamos aquí al plato. Y ponemos ahí el plato, y el plato creo que se va a explotar mejor, lo ponemos aquí en la sartén. Y después la sartén la ponemos aquí en esto. Ahora lo ponemos en el plato, y esto se cayó al piso, bueno no importa, y se vuelve a caer, sí, entonces voy a poner el plato, sí, ya. Ahora, correcto amiga, le vamos a echar un poquito de agua, y le echamos un poquito de café, y a este café le echamos así un poquito espolvoreadito. Me lo tomo también un poquito, después lo ponemos en este vaso, no, no se va a poner en este vaso, y se cayó el piso. Bueno, el punto de ese vaso lo vamos a... ¡Y listo amiga, aquí queda tu comida, sabrosita comidita! ¡Ay, tú crees que esta amiga, seguro que está muy buena! ¡Sí, sí! Y vas a ser la amiga que vas a comer eso. ¡La comida especial de él! ¡Listo, espero que mi mamá llegue! ¡Ay, este tiempo se va a pasar dañado todo el tiempo! ¡Ay, por fin! ¡Llegó, perfecto! ¡Llegó, llegó, 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 llegó! ¡Perfecto, ya están todos saltados! ¡Hola hermanitos, cómo han estado hace mucho tiempo, me los veo! ¡Bien, bien, hemos estado bien! ¡El jardín está divertido! ¡Sí, a mí me encanta! ¡Perfecto, niños, entonces allá, llámala! ¡Ya todos estamos listos! ¡Súper preparados! ¡En eso estamos todos listos! ¡Sí, perfecto, voy a ir por ella! ¿Y exactamente qué estamos haciendo? ¡Sí, no entiendo! ¿Qué estamos haciendo? ¡Pues, niños, ah, eh, hoy! En la mañana, se cumplieron los 50 suscriptores, entonces estamos celebrando a su hermana mayor. ¡Ay, eso es tan bechebre! ¡Sí, sí, a mí me gusta, también! ¡Perfecto, pico! Entonces, le van a dar un gran grito de sorpresa cuando ella baje, ¿ok? ¡Ok! Y está durmiendo hasta ahora cuando duerme. Y es que, anoche no pudimos dormir muy bien en el piso, o sea, bueno, ahora entepetando las colchonetas. No pudimos dormir muy bien, entonces, por eso ella está durmiendo mucho. Y sí, ya está aquí abajo, ¿por qué tengo que tener los ojos cerrados? Y es que, es que no sé, pues, eh, ella me dijo que te verás los ojos cerrados. Pero, ¿qué está pasando? Es que no entiendo. Tengo que tener los ojos cerrados. Pero, ¿por qué? Ven, ven, ven aquí. Sí, quédate ahí quieta, quédate ahí quieta. Tres, dos, uno. ¡Sorpresa! ¡Ay, hicieron todo esto para mí! ¡Ay, muchas gracias, chicos! Y esa no es la mejor parte, hay regalos y pastel. ¡Guau! Ahora sí, comemos. ¿Cuándo siempre estoy dormida? Lo único que te diré es que es la una. La una, pero, 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 tú come, tú come. Está bien, se ve delicioso. ¡Oh! y bueno por qué teníamos nada miedo a hacer ahora hermanita pues ahora teníamos planeado comer pastel está bien entonces cortámoslo ese pastel estaba delicioso esta torta estaba muy buena sí, sí que lo estaba ahora voy a poner las velas ven yo te ayudo yo también quería a ver vengan chicos y ponemos eso aquí en el plato para que ya los pueda soplar ay que chévere es toda esta fiesta chicos y todavía no acabamos los regalos hay regalos wow perfecto es que no se sabe pásenle regalo y cuando lo está pegando a ver que quién es oh guau qué gran manera de saberlo estas flores ay mira estas flores no la voy a destapar no 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 si supongo que lo destapó ya ¡Ah, qué incierto! ¡Guau, qué lindo! ¿De quién es? ¡Eso es de Annie! ¡Ay, gracias, hermanita! ¡Perfecto! ¡El siguiente regalo! ¡Es mi torta! ¡Está bien! ¡Es un diario! ¡Pero lo de esta patita! ¡Ay, qué incierto! ¡A mí no importa qué lindo diario! ¿De quién es? ¡Es de ella! ¡Mi nombre es Miriam! ¡Ah, Miriam! ¡Ok, gracias, Miriam! ¡Perfecto! ¡Siguiente regalo! ¡Que esto también va a estar atrás de tú! ¡Ay, se me olvidó otra vez! ¡Un aromatizante! ¡Esa fue mi parte! ¡Te lo quise dar para los baños! ¡Ay, qué lindo detalle! ¡Gracias, mami! ¡El siguiente regalo! ¡El siguiente regalo me... Por favor, no, no, no me lo puedes destapar! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Es que tienes dos manos llenas! ¡Eso se puede solucionar fácilmente! ¡Eso se puede solucionar fácilmente! ¡Eso es más que la que tú le regalaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta no me importa! ¡Eso es igual la mía más linda! ¡No, la mía es más linda! Ok, ok, chicos, el siguiente regalo... ¡Se lo voy a dar yo! ¡Mira, es una gema! ¡Está muy linda! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, está linda, la verdad! Pero también la de estas acetas se me olvidó. Y espéjeme, ¿quién es? Es de mi parte también. Es para que alumbre cuando apague esas luces como un tipo de vela, pero natural. ¡Oh, qué lindo detalle! ¡Gracias, mami! ¡Qué lindos regalos! ¡Así se los doy gracias a todos por estos regalos y por esta fiesta! ¡Oh, guau, qué lindo! ¡Qué lindos! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues solo habíamos planeado estar ahí, pero creo que podemos contar historias de terror. ¡No me encanta y desea! ¡Esta es la triste historia! ¡Ay, quiero que voy a ir al baño! ¡Uy, nadie siente aquí calor! ¡No! ¡Nadie, creo! ¡Está siendo bastante frío, la verdad! ¡Uy, tengo sueño porque me da calor! ¡Sí, exacto! Del fondo es que cuando me da calor me da sueño. Y no sé por qué tengo calor, entonces me voy a ir a lavar la cara. ¡Ay! ¡Ay, me gustaste! ¿Sientes bien? ¡No! ¡Sí, exacto! ¡Sí, exacto! ¡Sí, exacto! ¡Miria, podría esperar a los niños, pero que nosotros tres nos vamos a ir al hospital! ¡No, no, no queremos ir! ¡No, niños! ¡No tienen que llegar aquí! ¡Rápido, ya nos novecientos once! ¿A 900? ¿A 911? Ay, estoy confundiendo de igual. ¡Está muy barato! ¡Ya la vamos a morir! ¡Está bien, está bien, está bien! Yo creo que... Mejor me voy. Ok, está rápido. Aplica la camilla, aquí está. Ok, ya está súper bien con la tía Miriam. Adiós. Ok. Bueno, estoy lleno de colaboración. Sigan a esa señorita rápido que ya corre rápido. Les llevará a una habitación. Y le dirán lo que ella tiene que ir hasta que los pueda ayudar. Adiós. Adiós. Me voy a traer un doctor. Este sensor se dañó. No funciona. Ustedes, ustedes, mientras tanto pónganse ropa. Que sea los primeros auxilios. Mientras tanto voy aquí tratando de arreglar esto. Allá está la ropa, pónganse ropa para el hospital. Listo, ya estamos vestidos, ya estamos vestidos, perfecto, ya lograré arreglar esta soltar ahí, ay, no puedo ni hablar de lo que le puede pasar a esta señorita, ay, no me lo recuerde, tranquilo, se va todo a estar bien, ay, si ustedes creo que tienen que esperar en estas sillas, si en estas tres sillas nos esperen, yo le voy a hacer unos cuantos paños, si quieren o no pueden acompañar, yo, yo, me parece bien, y si va, me va, me va, me va, me va, me va, me va. Gracias. 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 Perfecto, vengan chicas. Vamos al siguiente piso. Bueno pues ya estamos aquí, ya hice todo lo que pude hacer. Ahora un doctor va a ver los exámenes y les va a decir qué le pasa. A ver que ustedes ven, la voy a poner en una habitación. Les agradecería los tres esperar aquí mientras yo la acomodo. Ok, está bien. Ay, está bien. Listo, doctora, y se la dejo. Usted ya la va a atendernos, ¿verdad? Sí, sí, yo ya voy a ver todos sus exámenes y voy a ver qué es lo que le pasa. Mañana daré una respuesta. Y ya lea a los familiares que ya pueden pasar. Está bien. Sí, todos ustedes ya pueden pasar. Y sí, por favor, póngale en una habitación más grande que esta habitación. Toda que quita no le va a servir a ella. Ella va a necesitar bastante tratamiento, creo yo. Póngale en una habitación más grande, por favor. Está bien, está bien. Perfecto, ya pueden pasar. Sí, aquí es bastante rusa por si alguien no se queda a la noche acá. Y yo les recomendaría que la niña no esté acá, ya que puede ser un proceso largo y sería mejor si está en la casa. Está bien, perfecto, ya, yo, 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 yo voy a llamar a, no, no, no sé qué será. Yo voy a ir con ella, lo voy a llevar a casa, se va a tocar acá, no, 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 es el... Ah, sí, hola, yo soy Miriam, voy a pasar. ¿O se la conocen? Miriam, ¿tú qué haces aquí? Miriam, ¿y lo reviso? Me estaba mordiendo loca, lo pude que traer. Venga, chicos, vienes a estar en la habitación. ¿Por qué ella está malita, Annie? No se sabe todavía. Miriam, pero, 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 te aseguro que mañana ya no lo van a decir más, ¿verdad? Y ahorita, si ahora, les recomendaría a ustedes cuatro que se la tienen en la habitación. No se sabe, chicos, ya no pueden visitarme cerca. Adiós, adiós. Vamos, chicos, a ver. Y bueno, hasta aquí va a ser por ustedes. Adiós. Adiós. ¿Ya descubrirán lo que les gusta? Oh, no, pero, sé que va a necesitar este suero, así que se lo voy a poner. ¿Están bien? Te voy a venir aquí a hacer un examen general. La voy a revisar. Pues, es algo inconsciente, no puedo diagnosticarle mucho. Pero, sé que con los exámenes de sangre me va a ir mucho mejor. Así que voy a tomar una pequeña muestra de sangre. Perfecto, con esto será suficiente. Y ahora le voy a poner un poco de esta sustancia. Que le ayudará a que se pueda... Pues, está inconsciente en estos momentos, así que se pueda despertar más pronto. Así que se la voy a poner. Y también para cuando se despierta, voy a dejar estas pastillas aquí. Y esto es todo lo que les puedo decir adiós. Lo único que he podido analizar con su sangre es que está demasiado deshidratada. Va a necesitar mucho, mucho, mucho de este suero para que pueda hidratarse. También le voy a poner esto para que no le de tan directamente al suero. Ella también necesita mucho reposo y descanso. Eso es todo lo que les puedo decir. Ay, no lo puedo creer. Si todo iba tan bien en la celebración, ¿cómo es que terminamos aquí? Bueno, si llegaste hasta aquí es porque te gustó el video. Gracias por verlo completo. Disculpen si fue un poco largo, pero pues... Eran los 50 suscriptores y pensé que iba a salir bien. Pero bueno, dale muchísimos likes a este video para que Sofi se pueda recuperar más pronto. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y no te olvides de darle a la campanita para no perderte la parte 2. Adiós a todos. Y no te olvides de darle a la campanita para no perderte la campanita para no perderte la campanita.